¡Suscríbete! 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 En un tren, en un espacio cerrado y sumado, sanado, a medio, doblado Bien remontado, en tu piera silencio, es el momento perfecto Enлаissance tus huesos Bueno, bueno, menos de mierda Para que la siguiente parte salga mejor pasame esos papeles ¿Qué papeles? ¡No, es que puede que me lo apeles! Hay gente de grasa que fumiga Dejando por los suelos la tuestima de una pija Perfecto, Fairy, ni existe referente Que pide, que reviente la concha a esta gente Talgo codiciado, sigiloso y no me entiende No hay acometales en las tallas en tu suelo La panza, la panza, la tengo así mostrada Trajo y más a la cara, recuerda que esto es pata No necesito esperar a nadie contra ellos La gente viene a mí para que salte sobre ello Entre misiles, espacio cerrado Luis Obado, saltando, me veo volando No hay pasión, el futuro es perfecto Es el momento perfecto que pisa el vuelo Y hasta aquí va a llegar el segundo disco Espero que os haya gustado Y con siempre ya nos vemos ¡Es una hora de chine! ¡Oh, yeah!